Tortas marimán. Aquí tenemos una rica torta. Espero que le guste. Quedó muy rica. Muy divina quedó esa torta. Linda. Miren esta, qué divina. De chocolate. Uy, qué divino, divino espongoncito. Esta no está muy linda, pero quedó deliciosa. Y así fue que la pidieron. Una pizza, pizza marimán. Pizza. Y si te provoca una pasta al pesto, también. O un dulce de durazno con, miren qué inglés. Está divino. O el queque casero. Qué más rico. O el pabellón criollo. Lo que falta son los plátanos. El pastel de manzana quedó exquisito. Y claro, el resto acaba de ir.